¡Suscríbete! O sea, es una exageración Y diréis, bueno, primero es que estamos aquí con Luce96 de nuevo Bueno, chavales, ¿qué ha pasado? Pues lo que vamos a hacer es que he conseguido muchísimos desplazamientos de estos de horas Como veis, aquí tengo 8 de 8 horas y aquí 64 de 1 hora Así que Luce no lo sabe, así que yo también le voy a explicar Bueno, creo que sí lo sabe, te lo acabo de decir antes Yo lo sé todo Sí, lo sabes todo Pues aquí en Alquimia, como podéis ver, tenemos lo de desplazamiento o aceleramiento, como queréis llamarlo Bueno, si lo pone aquí, velocidad de desplazamiento No sé por qué desplazamiento, porque supone que desplazamiento es moverse, ¿no? Sí, bueno, es que yo creo que IGG a veces confunde los términos de traducir Yo, por ejemplo, vi el otro día en la guerra de gremios al ir a reclamar los cofres Que en vez de poner reclamar, pone recalmar No lo sé, pero yo he visto en héroe y todo eso A ver si, mientras acabamos hablando, voy a ver si en un héroe que lo vi Sí, pues hay muchísimos fallos de eso Vete a lo de, bueno, ahora no tendrás lo de reclamar la guerra de gremios porque estamos en ella, pero Ahora no Pero cuando eso, ya verás, molesta en grabarlo y pone recalmar En la traducción hay muchísimos fallos de esto Sí, sí Así que bueno Yo creo que lo traduce alguno que le falta algún dedo, no Ahora el que te publica los vídeos se empaden y no te publica ninguno más Bueno, bueno Bueno, pues lo que tenemos que hacer en alquimia, tenemos que conseguirlo de desplazamiento por horas Que nos pide 15 polvos mágicos que la verdad que por 3 horas es poco Porque si hacemos cálculos al conseguirlo de 3 horas Para completarlo nos pide 8 gemas Y en cambio en una construcción de 3 horas nos pediría más de 50 gemas Así que nos sale súper rentable Así que si queréis hacer lo mismo que yo podéis hacerlo Y ahora pues yo estoy con el de 8 horas Que la verdad es que por 20 gemas también está súper bien Y nos da 8 horas de aceleramiento Y así lo podéis conseguir, como yo he hecho Luce 96 también lo puedo hacer Y así sube muchísimo más rápido Yo también tengo la alquimia actualmente al mismo nivel que tú Al 5, bueno, tú ya la estás subiendo al 6 Pero bueno Luego también lo que dices tú, lo de los desplazamientos Viene muy bien, sobre todo para la guerra de gremios A la hora de que no te pille con las bragas al aire Sí, así ya no tienes algo construyendo Por ejemplo, si tú tienes una estatua de la victoria construyendo En la guerra de gremios no te va a ser útil Porque no va a atacar Entonces tú empleas esos desplazamientos Y ya la tienes activa Sí Así que voy a ir mientras acelerando Una torre mágica Que tiene 2 días y 20 horas Si esto lo calculo medianamente bien Yo supongo que se adelantará Y diré, ¿y por qué la hace? O sea, es que me hace ilusión Me podría esperar para hacer alguna torre de la victoria Pero es que me hace ilusión Así que vamos a empezar primero con las de 8 horas Madre mía Ya verás, antes de que le Antes de que le des a ningún desplazamiento Yo me juego Me juego 10 euros A que no le llegan los desplazamientos ¿La juega de verdad? ¿Sí? Ah, va, va Palabras dichas por Luces96 Estoy grabando audio y todo, vale Yo creo que sí voy a llegar A ver, tampoco es que haya hecho los cálculos en plan Wow, no sé qué Hostia, Luces La acabas de cagar Mira, me faltan 4 horas y 7 minutos Y tengo 64 de 1 hora y 4 de 5 minutos Luces, ¿cómo te quedas? ¿Te quedan 4 días? No, no, me quedan 4 horas Ahora me quedan Ahora me queda un minuto Yo, aunque estemos súper lejos Yo me vuelo a 10 euros, ¿sabes? Cuando quedemos algún día Para hacer alguna quedada Yo me vuelo a 5 euros, ¿sabes? El día que se pueda meter la mano por el Skype Y darse la mano Entonces hablaremos de los 10 euros Yo ya tengo la estatua de la victoria nivel 9 Ya con su nueva Nueva Sí, yo también Nueva fórmula, tío, que no me sale Nuevo diseño, por así decirlo Con la corona, esa amarilla que tiene ¿Qué corona amarilla, tío? Pues sí, la estatua de la victoria le sale al nivel 9 Yo no digo estatua de la victoria Yo digo torre mágica, tío Eso que lanzo como un láser Ah, vale, vale El azul La que tiene como un prepunta azul arriba Sí, 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 esa La que tiene como una gémica Sí, ahí Vale, vale Vaya, tío Ahí te maté bien un poco, ¿eh? Sí No pasa Te perdono, te perdono No pasa nada Así que, bueno Este vídeo, o sea A mí me ha encantado Porque es que luego cuando yo sea En plan, si iba a ser top Me voy a decir Mira, pues yo aquí he hecho esto, tío Y estoy orgulloso, ¿sabes? Es que me voy a esperar por el ayuntamiento Por alguna defensa mejor Pero es que, tío, me hace ilusión Lo siento Era algo superhéroe Además Te pones a veces a grabar solo Y dices Joder, qué coñazo, tío Otro día a grabar solo Y ahora, en cambio Aquí estamos hablando los dos Y por lo menos hace más divertido Sí, tío No paramos de atreírnos Yo que sé Sí, sí Por cierto, ir al vídeo de Pedruller Para regalarle Unas pocas visitas más Al vídeo de Quirón Y si me hacéis el favor Por favor Ya sé que sois los suscriptores De Pedruller Pero quiero hacer una recopilación De los vales Que dice Pedruller En el vídeo de Quirón Joder, puto Sí, sí, sí No, no Aquí que quede en acta Que quede en acta Porque si no luego Las recriminaciones Llegan al canal No puede ser Iba a hacer un vídeo Con todos los vales Que yo he dicho En todos los vídeos Creo, ¿no? En todos los vídeos Si alguno se molesta En ponerme la cantidad de vales Con el número que pone Pedruller Se lo agradecería muchísimo Sí Es que he dicho muchísimo Vale en todos los vídeos Esto ya no cuenta, ¿no? Esto no cuenta No, no Esto ya te los perdono Vale, esto me los perdona Bueno, pues como podéis ver En la pantalla Estamos en la cuenta De Lucio96 Y como podéis ver Los héroes que tiene No valen para nada O sea, veis los héroes que tiene 120, 120, 150 150, no hay nada O sea Yo consigo uno de estos En dos minutos ¿Sabes, Lucio? Y la verdad es que yo Una vez fui a las oficinas De IGG Y les dije Sí, sí A mí también A ver, ahora mismo Ahora mismo me ponéis 60 juegos de experiencia De coral en la cuenta Ya Sí Y te lo daban Y al minuto Al minuto me lo daban Sí, sí Y te llegan en el buzón Como lo de GM De lo de Game Mode S Que te ha llegado algo Super Cheto Y ahí los tienes Así que bueno Por aquí el vídeo Espero que os haya gustado Este nuevo vídeo Porque está super chulo Acelerando Creo que no eran 3 días Creo que eran 2 días y medio Ahora ya no me acuerdo Pero estaba super chulo Me acabo de gastar En esa Bueno, en realidad Acelerando eso He ahorrado muchísimo más De lo normal Porque Me hubiera pedido Una 435 gemas Y creo que haciendo Acelerando el alquimio Y todo eso Creo que a lo mejor Me he gastado 200 gemas O sea que He ahorrado 200 gemas Que la verdad es que Se pueden aprovechar Con cualquier otra estructura Se puede aprovechar Con una torre Con una estatua de la victoria O cualquier otra cosa Pues si la verdad Es que está muy bien Es una manera Que os ha querido enseñar Pedruller De ahorraros gemas La verdad Que si os podéis ahorrar 300 gemas Vienen muy bien Porque las podéis utilizar Para cualquier otra cosa Para ayudar al gremio Para ayudar a vuestras tropas Etcétera, etcétera O sea que viene Super bien Este tipo de tutorial Ahora que lo pienso Este vídeo se puede llamar En plan Acelerando una construcción De 3 días O como ahorrar gemas Porque en este caso Estamos ahorrando gemas En realidad Si, si Las dos cosas La verdad es que viene muy bien Te beneficias tanto Tanto en tener más defensas Para cualquier cosa Como en ahorrarte Unas cuantas gemas La verdad es que Está muy bien Se ahorran muchísimas gemas Como lo hemos podido comprobar Así que Nos vamos a despedir En la aldea De Luce96 Que sé que le gusta mucho Que la visite Estamos super cerca En guerra, tío O sea En el crimen Estamos super cerca Bueno, a ver También tenéis que tener en cuenta Que cuando nos toque Contra Kuldus Youtubers Bueno, nosotros Pero Me parece que vais a A quedar a la altura Del Betún Vamos a quedar segundos, tío Porque la verdad es que El carruaje Lo tenemos un poco bajo Nuestro líder Es muy fuerte Es imposible Es imposible Que ganéis Es que Max Está trabajando Y apenas juego O sea Estoy cuidando yo de su cuenta Le hago el ataque a Arena Y todo eso Pero él está en trabajo Y no se puede meter Así que bueno Desde aquí Desde aquí darle un saludo A Octavio Que es el líder de mi gremio Si ve el vídeo Por algún casual Que es un chaval Mogollón de Majo Y sus héroes De verdad Molestaros en ver leones salvajes Y mirar sus héroes Yo flipado Vamos a visitar Suerte también Sí, mírala De aquí también un saludo A ver Aquí está Vale Octavia Aquí está Líder Nivel 83 Si voy a hacer Nivel 74 ¿Cómo te queda? Está bien Está bien Pero compara tus héroes Con los de Octavio Ay, mira Los míos son muchísimo mejores ¿Pero dónde vas a comparar tu eto? Un pangoli 161 ¿Dónde compara tu eto, tío? Mírale Las divinities de Avalancha De Ambrosia De todos Eso lo consigo también Súper rápido Tío, la habilidad La tiene súper alta La de Ambrosia La tiene a nivel 19 Bueno, y si te das cuenta Lleva como En vez de La última semana Quedó el 64 en la arena Pero las tres anteriores Ha quedado primero, segundo y primero Madre mía, tío En arena O sea que Una barbaridad Así que yo creo que se ha hecho el vídeo demasiado largo Así que por aquí el vídeo Un saludo a Octavio Y a Luce96 Ya sabéis que A partir de ahora Voy a dejar en la descripción Como un apartado De canales amigos Y voy a poner el de Luce96 Así que un saludo a todos Luce también se despide Sí, bueno chavales Nos vemos en el próximo vídeo Encantado de estar una vez más En el canal de Pedruler Y nada, darle like No os olvidéis Venga, hasta luego Adiós